Ah, bueno, nos conocimos a todos. Pasacadores locales. Ahí, así son largos ya. Dos salidas. Tres salidas. Tres salidas. Cuatro por cuatro, tres salidas. Ya, ya, y se la damos en tres, dos, uno, tiempo. Desde el principio me quieren cagar. Me ponen contra otros tres. Pataturas es mi capacidad. Pero la verdad es que el rapper que no quiere comercial es comercial. Porque me puedo hacer castigar. ¿Ya vieron? ¿Entendieron la moraleja? Otro pendejo que también en la plaza se queja. ¿Pero por qué te quejas si recién comienzas? Estamos tranquilos, tranquilos, piensas. Es que la firme no tiene nada de futuro. ¿Sabes por qué se queja? Porque tiene los complejos de tu mismo maduro. Tu talento le voy a leer en tu futuro. Tanto que no maduras, por eso no es maduro. No es maduro, te lo juro. Me fumo un puro. Lo quieres lento, lo quieres más duro. Los cristales buenos son analfabetas. Están llevando más coñazos que Rocky en tus tres películas completas. Sí, completas. Pero en el ring eres un careta. No muestras la faceta. La verdad te quedas en la guerra. Eres una ramera que se aterra. Pero en este momento quedas bajo tierra. Bajo tierra, maldita perra. Estoy improvisando. Yo no te traigo paz, yo te traigo guerra. Mientras que tú no me miras en la cara. Estoy tranquilo, hermano, degustando las aballas. No traes guerra. Eres ser humano. ¿Cómo hacer tres guerras si vives allá o boliviano? De la paz no me llames eso llano. Parece que te acostumbras y pareces un colombiano. ¿Hasta cuándo tu xenofobia infeliz? Yo también soy peruano. Aquí está mi enemigo. Oye, sí, claro que sí. Es lo mismo. Y de xenofobia es más de lo mismo. Claro que eres más de lo mismo. Puedo ser peruano, colombiano, boliviano. O puedo ser un raptiliano. Pero en este momento yo te mato. No me importa de dónde sea. Porque al fin acabo por el hip hop soy hermano. Estoy rapeando a diario. Me dice boliviano, hermanito. Te lo digo en la cara, recontra palo. Así, yo te meto el tronco. Improvisando, hermano. No te voy a decir que estoy en monto. Oye, chivón, ¿a qué? Me toco a mí, ¿qué hay? Eres boliviano. Si tú eres el idiota que garras para su pipa y nada más. Me tienes gananza viento de ploma. No me hables de continente ni de zonas si te mueres por la zona. Por la zona. Obvio, que genial. Me muero por la zona. Y no te debo en mi radar. Mi estilo es muy genial. Y te entro en el juego. Verano y venezolano. Reconcha de tu mamá huevo. ¡Tiempo! ¡Aplausos por esta batalla, mi gente! Porque comenzamos el tiempo. Tres a la llamar. Ok, un lado. Tres. ¿Enaste? Vale, en dos. Tres. ¡Vamos, vamos, vamos! Tres.